Alejandro García, inversionistas quieren saber, ¿qué tan vulnerable es la banca latinoamericana ante la actual tensión bancaria global? Gracias Alejandro. Pensamos que a pesar de la magnitud del choque que han enfrentado en los últimos días los bancos en ciertos mercados desarrollados, la historia en América Latina debiera ser positivamente distinta. Consideramos que los sistemas bancarios en la región se encuentran en una buena posición para enfrentar estos desafíos y el riesgo de contagio es relativamente menor. En primera instancia, la exposición directa de los sistemas financieros regionales a las instituciones que se han visto afectadas es virtualmente nula. Pero más importantemente, encontramos en América Latina condiciones diametralmente distintas a las que propiciaron estos eventos en entidades financieras débiles en Norteamérica y Europa. Número uno, la principal fuente de financiamiento de los bancos en la región son depósitos tradicionales, una gran parte de los cuales son de mucha estabilidad y permanencia. Segundo, en las mayores economías de la región, las regulaciones bancarias y las propias prácticas de autogestión de riesgo han evolucionado considerablemente y en la dirección correcta en los últimos años, desincentivando fuentes de riesgo como las inversiones especulativas o los descalces significativos de moneda, plazo y tasa. Tercero, también en las mayores economías de la región, la existencia de normas contables que favorecen la apropiada evaluación de activos y pasivos, así como la preferencia de inversiones con cortos plazos de vencimiento o repricing. Cuarto, altas concentraciones en un número reducido de entidades sistémicamente importantes, las cuales se benefician del fenómeno de Fly to Quality, además de estar mejor preparadas para enfrentar choques como estos. Y por último, sistemas bancarios que son relativamente pequeños en relación al tamaño de sus respectivas economías, donde el perfil fiscal y externo de las autoridades financieras es bueno en caso de requerirse medidas de apoyo extraordinarias. Gracias Alejandro. Para mayor información sobre esta y otras opiniones crediticias de valor agregado, los invito a visitar nuestra página web. Muchas gracias y hasta la próxima. Inversionistas, quieren saber. Gracias. Gracias.